En este episodio contamos con la escuela Trazos y Red Mountain, creadores de The Crown of Woo, videojuego de aventura, PvP y puzles en pack. El juego ganó el premio a Mejor Indie 2021 en la Feria de Videojuegos y Esports Ultraland, celebrada los días 4 y 5 de este mes de diciembre. Para hablarnos del videojuego tenemos con nosotros a José Carlos Montero, quien es profesor en trazos, director creativo del videojuego, fundador de Red Mountain y representante de vendas internacional de PlayStation Talents. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para empezar, coméntanos. The Crown of Woo junta varios géneros del ámbito de los videojuegos mezclando puzles, aventura y también algo de acción, tema de combate que hemos visto en los diferentes trailers. ¿Cómo habéis llegado a tal mezcla? Bueno, pues en principio la verdad es que, pues lógicamente, cuando uno se pone a diseñar empieza a trabajar un poco lo que más le gusta. Desde la escuela me propusieron trazos y me propuso diseñar un juego que tuviese una temática determinada, que era el viaje al oeste, y a partir de ahí me puse a escribir. Y bueno, cuando comenzó el trabajo de diseño, pues es lo que te digo, esto es como hacer un poco un plato. Uno coge los ingredientes que más le gustan y trata de crear ese plato que cree que va a ser del agrado de los comensales. Y bueno, pues siendo de mi gusto los puzles, también de la gente que ha estado participando conmigo en el equipo de desarrollo, la acción, pues siempre nos ha gustado el reto, ¿no? El hecho de tener que superar determinadas dificultades relacionadas con las peleas o con el género souls, ¿no? Aunque no es soulero del todo, pero sí que tiene ese toque, ¿no? Y luego las aventuras y la exploración, pues tomamos un pellizco aquí, otro de allá, y lo echamos dentro de nuestro olla, ¿no? Para preparar el juego y el resultado ha sido pues lo que ha salido, ¿no? Un juego que tiene un toquecito de aventuras, donde tú te tienes que ir viendo por un escenario con un montón de recursos ocultos que tienes que buscar y tienes que indagar, con puzles que resolver si lo que quieres es progresar a lo largo de los niveles, y luego con desafíos tipo combates con distintos tipos de enemigos que van encrechendo en dificultad y que, bueno, pues te lo van poniendo difícil para que no consigas tu objetivo, básicamente. Y cuéntanos un poco sobre la trama, porque sí que me he dado cuenta, claro, a fin de cuentas, que tienes ese nivel de similitud con otro juego de PlayStation Tales, Wukong, que sale de hecho a día de hoy, día de diciembre. Sí, señor. Sí, bueno, en este caso lo que tenemos en común es el personaje principal, que es Wukong. Lo que pasa es que, en mi caso, pues lo que hice fue tomar ese personaje y generar una historia completamente nueva alrededor suya. Y, bueno, pues creamos un mundo nuevo donde nuestro Wukong en realidad es un personaje bastante oscuro. Y quiero decir, inicialmente Wukong pues tiene una vida azarosa, la que sea, y por un motivo determinado un día combate con el que era su amigo, que es este, si conocéis algo del Journey to the West, es el cerdo que es su y lleva un rastrillo, ¿no? Entonces un día pelean borrachos jugando a las cartas y en la pelea el cerdo le corta un brazo. Entonces Wukong huye y se encuentra casualmente con el emperador de una ciudad, ¿no? Donde pues es acogido y le sustituyen el brazo, el que ha sido cortado, por uno mecánico, ¿no? Por un brazo, pues eso, una prótesis, ¿no? Lo curioso de la historia es que, en este caso, el emperador o el emperador de la ciudad lo acoge bajo su seno, ¿no? Y le da cariño, lo cuida y lo convierte en su más fiel acólito. Pero con el tiempo él, digamos que empieza a usar, en un momento dado, dado que es su mayor defensor, le da una corona que le permite conectarse a una red que conecta todos los dispositivos que usan un sistema de energía que es la red mineral, ¿no? Entonces, bueno, pues en un momento dado, Wukong empieza a comportarse de una manera un poco rara hasta que se convierte realmente en un, bueno, pues en un desgraciado asesino que va matando a la gente, la va liando. Entonces, un día lo apresan y lo encarcelan. Pasan muchos años encarcelado y está encarcelada una especie de carbonita, ¿no? Como la dejan solo, pero está consciente para que pueda recapacitar con lo que ha hecho hasta que un día se despierta completamente, sale de su cárcel, no sale de la cárcel, está en la cárcel, pero está desatado y entonces se da cuenta de que algo ha pasado, que lo han liberado, ha sido capaz de recapacitar y darse cuenta de todo lo que hizo antes y además sabe que alguien ha cogido la corona, que la habían encadenado también y que la está usando para intentar destruir todo este mundo en el que él, bueno, pues al principio tan buenas vivencias había tenido, básicamente. Entonces, esa es la historia principal y ya lo que tienes que hacer es entender qué es lo que ha pasado cuando tú has estado encarcelado y conseguir la corona para salvar ese mundo, volvértela a poner, no sé, ya puedes tomar la decisión de qué hacer con ella. Y el tema de precisamente el personaje, que era lo que comentabas, para la gente que no conozca a Wukong, ¿viene de algún tipo de mitología o...? Sí, sí, es un cuento tradicional chino que, bueno, pues tiene miles de años, entonces en este cuento Bu es un ser mitológico, mitad hombre mitad mono, que es muy travieso y que inspira una historia que se llama Journey to the West, viaje al oeste, muy famosa, donde pues se van contando las vicisitudes de su viaje junto con tres compañeros para pues darte moraleja sobre el comportamiento de estos seres mitológicos, básicamente. Entonces, bueno, nosotros simplemente tomamos esa historia como inicio y creamos eso, lo que te decía, un mundo nuevo donde las cosas que suceden no tienen nada que ver con la historia original y es una idea nueva sobre, basado en este personaje, vaya. ¿Cuánto tiempo habéis estado desarrollando el juego? Bueno, pues eso es una pregunta compleja porque ha habido parones importantes. El juego comenzó a desarrollarse en la escuela inicialmente como un proyecto interdepartamental donde, pues alumnos míos, yo soy profe en Trazos, en la Escuela Trazos aquí en Madrid, de producción y de diseño y de lo que se trataba era de que los alumnos, cada uno, pues empezase a poner un poquito de, sobre todo al principio era solo la parte de producción, porque el diseño no participó de este proyecto. Entonces, participaban añadiendo, pues los alumnos que querían hacerlo y que tenían unas capacidades razonablemente altas, pues uno construía un asset, otro otro, entonces empezaron a participar en él durante 2019. Al cabo de unos meses, cuando llevábamos como medio año de trabajo, la primera mitad, bueno, la cosa empezó a tomar un cariz ya más serio, yo vi que esto podía dar lugar a un juego más potente, empecé a meterle capas de diseño más fuertes y lo que hice fue externalizarlo a la empresa. Es decir, tengo una empresa de desarrollo y empezamos a trabajar en ello, ahí estuvimos trabajando hasta febrero de 2020, ahí estábamos dentro de los Talents ya, había habido suerte y nos habían cogido dentro de Talents, entonces estuvimos trabajando hasta febrero de 2020 y en febrero de 2020 lo que sucedió es que, pues con el tema del COVID, nos cancelaron todos los proyectos en la empresa, hubo un parón de, pues ha habido un parón de hasta octubre del año pasado y tuve que, pues reestructurar la empresa y reorganizar todo. En octubre del año pasado lo hemos cogido otra vez y la gente que, pues no había encontrado trabajo por ahí y que quería seguir trabajando conmigo, pues los volví a rescatar y a, bueno rescatar, no, volvimos a recuperar la organización de trabajo y nos pusimos a currar juntos de nuevo y, bueno, pues ha crecido el equipo y hasta hoy y espero que podamos sacar el siguiente, ya estamos trabajando en el siguiente juego que se va a llamar Facis Hermética y va a ser de alquimia, ya te lo adelanto. Exclusivas. Tal cual, es exclusiva total, eso que lo sepas. Y, bueno, pues hasta el día de hoy, por tanto, realmente en producción estricta, profesional, con equipos trabajando full time, ha sido un año y unos meses. Lo que pasa es que ha pasado casi todo un año en el cual, pues el proyecto ha estado parado, pero por el tema COVID, es que no ha habido modo porque hubo que cerrar, hubo que chapar y hubo que reestructurar equipos, reorganizar, generar, pues ha sido, la verdad, 2020 ha sido complicado. Pero bueno, ya una vez pasado el bache, aquí estamos de nuevo. Entiendo, entonces, me has comentado que Red Mountain es tu empresa de desarrollo de videojuegos. Entiendo que para muchos de los estudiantes, sobre todo de Trazos, el tema de crear un videojuego habrá sido una experiencia totalmente nueva, pero que para ti no lo ha sido. Claro, a ver, yo he estado trabajando no estrictamente en videojuegos, sino en simuladores, que usamos la misma tecnología, Unity, Unreal, lo que es igual, solo que diseño formativos y educativos. Entonces, claro, los objetivos no son exactamente los mismos objetivos lúdicos, sino que el foco se pone en el entrenamiento, la formación, ¿vale? También hemos hecho muchos simuladores de VR y para mí, pues bueno, llevo 15 años haciendo esto, con lo cual, pues no ha sido ninguna novedad. Lo que sí ha sido novedad es ya sí ser yo el único fundador de la empresa, porque antes tenía dos socios y cuando todo se estropeó por el tema de COVID y las cancelaciones de contratos y demás, pues la empresa original sigue viva, pero no se ha hecho cargo el juego y lo que he hecho ha sido montar una SL nueva donde yo soy el fundador. Y ahí, pues para mí, yo me encargaba la parte de diseño y de producción y no me hubiera encargado nunca la parte administrativa y entonces ahora sí que me duele, esto es complicado. Y luego para los alumnos he de decir que toda la gente que había estado trabajando con nosotros en TRT Labs, que es la empresa anterior, y la que está trabajando en Red Mountain han sido todos alumnos de trazos, porque cuando he visto que había alumnos que tenían potencial, pues si veo que un chaval es un crack, pues ahí están. Todos han pasado por trazos en este momento, o la inmensa mayoría de ellos. Y es cierto que hay un par de programadores que ahora mismo, dentro de Red Mountain, que no han sido alumnos míos, pero el resto, todos vienen, son cantera de trazos directamente. Respecto a los simuladores que comentabas, ¿me puedes dar algún tipo de ejemplo? Pues sí, claro, hemos hecho un simulador marítimo para una escuela naval de Yakarta, donde se reproducían literalmente decenas de barcos distintos, de carga de combustible, de carga de contenedores, simulación de condiciones atmosféricas, navegación por estrellas, o sea, se reproducían un montón de escenarios de todos los sitios del mundo y se proyectaba, había un puente de mando real conectado a la simulación y se reproducían en proyectores, en pantallas de tres por no sé cuántos metros, tres de ancho por no sé cuántos de altura. Entonces, cuando tú te metías en la sala de navegación directamente, en la sala de control, lo que veías era la navegación en un escenario. Entonces, veías las olas, te ibas acercando a los puentes, ah, uy, a los puentes, perdona, el puente es el puente de mando, te ibas acercando a los puertos y había un instructor en otra sala que mandaba distintos tipos de ejercicios. Por ejemplo, pues ahora vas a tener un cargo de no sé cuántas mil toneladas y te tienes que acercar a este puerto, tienes que seguir cartas de navegación, cartas marítimas y con estas condiciones atmosféricas y entonces los alumnos tienen que guiar el barco. Ese es un ejemplo. Pero luego hemos estado haciendo otros simuladores, por ejemplo, de VR, donde reproducimos para una empresa mexicana una serie de maquinarias, es para industria, y bueno, pues tiene una maquinaria pesada que es muy problemática porque causa muchos accidentes. Entonces, lo que querían es enseñar a la gente, al trabajador, una serie de prácticas por medio de la instrucción con VR y lo que haces es reproducimos en torno de VR, tal cual es en las condiciones en el espacio de trabajo, lo único que somos capaces de hacer una trazabilidad y un seguimiento a cada una de las acciones del jugador o de la persona que está siendo entrenada para darle feedback y pistas de qué es lo que está haciendo bien y qué está haciendo mal. Con lo cual, cuando llega, lo primero que tiene que hacer es recoger todas las herramientas para que no haya ninguna en los espacios que pueden ser de riesgo, limpiar una serie de historias, generar una serie de instrucciones, no tocar determinadas áreas, en fin, ese tipo de simuladores. Volviendo un poco al tema del juego, me has comentado al principio el tema de que al diseño no le disteis mucha importancia por el hecho de que era un juego más bien pequeño, digamos, con un número de gente limitado trabajando y que luego ya sí que empezaste a darle más relevancia al M en este trabajo y tal. ¿Cómo has gestionado todo el tema de los roles para el trabajo del videojuego? Vale, en realidad eso ha sido un problema porque, claro, yo sé que un proyecto grande es importantísimo que se trabaje mucho más en el diseño antes de ponerte a producir nada, entonces ese error lo hemos pagado caro con muchos problemas después. Lo que sí es cierto es que, claro, inicialmente no sabía la envergadura que iba a tener el proyecto y cuando fue tomando un carisma profesional, pues sí que hubo que meter un esfuerzo extra en que el diseño funcione correctamente y luego la asignación de roles básicamente se ha basado en el conocimiento que tengo de la gente que estaba participando en él. Es decir, conocí a la gente que estaba aportando un perfil a cada uno de los departamentos donde ahí había necesidades de trabajo y lo que hacía era asignar mira, tú puedes estar participando en estos aspectos y planificando y creando una serie de tareas, de diagramas de GAN con los flujos de producción que eran necesarios para poder cumplir con los plazos. Entiendo entonces que por el tema de tanto, obviamente, el coronavirus, que es una cosa que ya tenemos como muy presente en el tema del desarrollo de videojuegos y tal que ha afectado mucho a toda la industria, tanto eso como el tema de los roles etcétera, los parones y eso, lo que me has comentado habéis tenido varios obstáculos pero aún así lo habéis sacado adelante. Sí, yo, o sea, la verdad es que ha sido o está siendo una cosa increíblemente compleja me imagino que como para cualquier desarrollador indie porque no se apoya demasiado la industria, no quiero decir que dentro de la industria no se esté intentando apoyar, todo lo contrario, hay varios organismos como DEP con los problemas que puedan surgir porque no hay dinero, no hay aportación por parte del Estado pero se está haciendo un esfuerzo desde dentro de la industria para impulsar la industria se están creando eventos como puede ser Ultraland, se está intentando dar visibilidad hacer que cada vez los eventos estén mejor organizados como son Bilbao Final Series que precisamente tenéis vosotros ahí ahora, que no he podido estar porque yo ahora al acabar la entrevista tengo clase hasta las 10 de la noche, en fin, es un lío, no he podido ir aunque sí he ido a algún y me ha encantado, entonces de dentro de la industria sí que se intenta apoyar pero desde fuera la verdad es que como empresa y como startup uno lo que siente es el abandono más grande por parte de la administración que se les llena la boca en decir que van a ayudar al pequeño empresario, al emprendedor y todo lo que hacen es ponerte, no sé, zancadillas e intentar chuparte la sangre para llenar las arcas así de sencillo y lo digo como lo siento en fin, es la realidad mía, pero no solo mía es la realidad de un montón de desarrolladores que se ven, pues eso, muy poco apoyados por parte de las administraciones no puedo personalizar con las administraciones vascas porque me consta que allí lo hacéis de una manera bastante, a mi parecer, más sólida yo creo que vosotros lo estáis haciendo muy bien la verdad que me da envidia sana pero bueno, yo vivo en Madrid y aquí es donde me tengo que basar con lo cual ha habido pegas, ha habido problemas ha habido cuestas arriba, ha habido problemas pero yo siempre he creído que el proyecto merecía la pena y estoy apostando en ello tal cual, o sea, estoy pues en dudado con un crédito y pagando el sueldo de la gente y muy contento y muy feliz de hacerlo la verdad es que lo tengo que decir porque están haciendo un gran trabajo el equipo mirando un poco de cara a futuro ¿tenemos fecha para el lanzamiento del videojuego? sí, sí como tenemos todo el gameplay finalizado a pesar de que nos quedan un par de detalles que pulir lo que estamos haciendo ahora es limar las asperezas de la producción para Playstation entonces, esperamos entrar en QA en breves, no en días o semanas por tanto, nuestra esperanza es tener listo todos los ejecutables a finales de este año o mediados de enero, una cosa así y poder publicar a finales de febrero primeros de marzo esa es la idea recuérdanos un poco lo que nos has comentado antes del próximo lanzamiento que ya tenías pensado ahí en exclusiva sí, sí sí, llevo un año trabajando en el diseño y en los aspectos de mecánica, dinámicas, estéticas sistemas, sistemas de combate sistemas económicos todo lo que son los aspectos de diseño previos y la preparación del plan de producción de un juego que se llama Facies Hermética y espero acabar este y el mismo día que estemos publicando al día siguiente empezar con la producción de Facies Hermética para tener un prototipo sólido y consistente que enseñara a Publishers e intentar captar pues capital para pagar los sueldos de la gente y que el proyecto Red Mountain crezca puede incorporar más perfiles y que se pueda pues crecer como empresa y tener un segundo juego este juego es un juego que va a estar basado en la alquimia y va a estar pero no en la alquimia no lo típico que te encuentras de alquimia en los juegos habituales sino que pretendo que profundice un poquito más en la cuestión alquímica y lo que tengo planeado es que tú consultes libros de alquimia reales por cierto si buscáis en Twitter Facies Hermética pues encontraréis cosas respecto al juego y sobre Red Mountain también y pues eso que puedas ir consultando libros de alquimia que son un auténtico galimateaz te lo juro aquí tengo todos estos son estantes que están llenos de libros de alquimia y es dificilísimo interpretar es una locura o sea llevo un año leyendo todos los libros de alquimia que es posible y casi salgo loco no es nada sencillo no hay una manera de hacerlo sencillo pero pues se nos ha ocurrido una serie de metodologías que nos van a permitir tener una narrativa una historia que contar un laboratorio de alquimia donde vas a poder practicar entre comillas operaciones alquímicas reales no mágicas y místicas sino de alquimia donde vas a mezclar elementos vas a tener un horno vas a tener que hacer estas mezclas vas a crear y soplar distintos tipos de matraces y luego un mundo alquímico que solo vas a poder visitar en determinadas circunstancias y ahí va a haber un montón pues de aventura de hack and slash ahí sí va a haber acción todo con vínculos alquímicos entonces pues ya tenemos trabajado todo nuestro preproducción bastante avanzado y espero que cuando salga el otro pues ya podamos empezarnos a poner a currar para montar este prototipo y con suerte conseguir capital que nos permita pues estar trabajando todo el equipo y varias personas más durante un par de años no paras tú de verdad que no paras no paro para ir terminando vamos a hacer así digamos el minuto de oro vende tu juego al público en el menor tiempo posible sí por supuesto pues si os gustan las aventuras si os gusta la acción si os gustan los puzzles si os gusta explorar escenarios con un arte increíble comprad The Crown of Goo daos unas pasadas por él disfrutad de los retos disfrutad de los enemigos disfrutad de los combates buscad todos los tesoros ocultos y bueno pues pasad un buen rato con un juego indie en el cual hemos puesto nuestro corazón perfecto para terminar entonces recordamos a los oyentes The Crown of Goo disponible en febrero aproximadamente de 2022 el año que viene para Playstation 4 5 PC y Xbox exacto muchas gracias por estar hoy con nosotros José Carlos y enhorabuena a todo el equipo por el premio de la Ultraland y buen lanzamiento muchas gracias eso es enhorabuena al equipo gracias